Muchos viajeros deciden visitar Japón por sus increíbles ciudades, pero Japón es también un país rico en naturaleza. El Tazawako, rodeado de montañas, es el lago más profundo del país. La figura de su orilla es Tatsuko, una joven que, ansiosa por conseguir belleza eterna, bebió del lago y se convirtió en el dragón que todavía vive allí. O eso dice la leyenda. Si hay un lugar que se queda clavado en la retina, ese es Oirase Stream Area, un conjunto de cascadas transparentes, cedros, hallas y arces con la luz del sol colgándose entre sus ramas. Los amantes del senderismo y la vida al aire libre tienen su mini paraíso en la isla de Sado. Además, en ella se puede viajar en un bote tradicional con forma de bañera, en kayak o visitar una de las minas de oro y plata. Estamos viendo una de las minas de oro y plata que hay en la isla de Sado. Es muy curioso ver las técnicas que utilizaban aquí en Japón. Una vez que se aprende todo sobre el arte de los minerales preciosos, la impresionante planta de separación Kitazawa enseña el final de su recorrido. Con el peñasco Futatsugame de fondo, queda claro que Japón también es natural. Gracias por ver el video.